En las últimas horas, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 502 contagios nuevos de COVID-19, con lo cual se acumulan 19,812 casos confirmados desde marzo pasado en que se notificó el primer enfermo en esta entidad. Por otra parte, la dependencia notifica 39 fallecimientos más de funciones ocurridas entre el 1 y 14 de julio del presente año, con lo cual se acumulan 1,084 de funciones confirmadas por la infección. Al momento hay 770 personas que se encuentran internas en hospitales públicos y privados. 74 se reportan en condición estable, 572 graves y 124 muy graves. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.